... Dos son los candidatos a delegado de alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia. El próximo 20 de diciembre se celebran las elecciones para elegir el representante máximo de los alumnos dentro de la universidad. Llegará así el final de la legislatura de Antonio de Oces, que nos recuerda cuál es la finalidad de la delegación de alumnos, un organismo desde el que se canaliza la representación de los estudiantes de esta institución académica. Sirven para unir o para estar conectados desde las aulas hasta el rector. Y entonces esto nosotros lo dividimos por delegados de clase, delegados de centro y el delegado de la universidad. A parte están los otros órganos, que son los órganos colegiados, las juntas de escuela, los consejos de departamento, el claustro universitario, consejo de gobierno, etc. Formada por alumnos, la delegación asesora a los estudiantes, coordina a sus representantes en los distintos órganos colegiados. Se suma a la organización junto a los diferentes vicerrectorados de actividades y cursos. Javier Zabaleta, actualmente director general de ITENE, Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística, fue el primer delegado de alumnos que tuvo la Politécnica. Para este 2013 los candidatos son Inmaculada Serrano y Francesc Compagne, quienes han sido hasta ahora delegados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño y de Arquitectura, respectivamente. Sobre sus propuestas electorales y los retos que tienen sobre la mesa, hablamos hoy en Politécnica tal cual. Pues bueno, Francesc, dinos por qué quieres ser el delegado de alumnos de la Universitat Politècnica de València. Bueno, pues yo llevo unos cuantos años en esto de la representación estudiantil y ahora me he dado cuenta de la importancia que tiene, pues a raíz de todos los recortes que están habiendo desde el gobierno central. Y yo mi experiencia que he tenido el año pasado siendo el delegado de alumnos de esta escuela de arquitectura, es que moviendo a la gente y haciendo cosas y planteando acciones como manifestaciones, reuniones, todo esto, pues la gente sí que se moviliza y digamos que es lo que me gustaría llevar hacia toda la universidad, hacia la delegación central y pues como me siento, digamos, respaldado por los resultados que aquí he tenido, pues es mi intención exportarlo hacia toda la universidad, más o menos. Ya has hablado un poquito de esta experiencia como delegado en la escuela de arquitectura, pero preséntate, explícanos qué es lo que estudias y cuál es tu experiencia representando a los alumnos. Vale, pues yo me llamo Francesc Compain, he sido el delegado de alumnos de arquitectura de esta escuela y pues he estado, o sea, he pasado prácticamente por todos los niveles de la representación estudiantil, desde delegado de clase, junta de centro, departamento, o sea, he estado, digamos, en todos los ámbitos y conozco cómo funciona cada sitio y pues ahora, a raíz de toda esta experiencia, pues lo que quiero es que la representación estudiantil tenga el valor que debe tener, porque no nos engañemos, o sea, nosotros hacemos muchas cosas por nuestros compañeros es que ellos ni siquiera saben y es algo que también hay que contar y hay que decir para que realmente tenga el valor que se merece. En la portada de tu programa electoral y de tu equipo, lo primero que vemos es que hay una foto de cada uno de los tres campus de esta universidad. Quieres ser un delegado para todos, ¿no? Me imagino que es la primera idea. Sí, básicamente, por eso está en la portada, que es prácticamente lo que te define tu programa, es que queremos que los tres campus estén, o sea, que se sientan identificados con el programa que llevamos y para eso la primera muestra que se ve en mi candidatura, que el vicedelegado primero es de un campus externo, que es del campus de Alcoy, que es concretamente Juan García Valle. Vamos a ir terminando un poquito este programa, precisamente en la misma línea de lo que comentabas ahora, está mejorar la comunicación y la participación, tanto entre las delegaciones de los otros centros como entre los propios estudiantes, ¿no? ¿Cuál es vuestra propuesta? Sí, o sea, hemos detectado que hay como una pequeña deficiencia en la comunicación de la transmisión de la información cuando se emite desde delegación central y pasa por las escuelas, por las distintas delegaciones y vemos como no llega a todo el mundo la información, porque justamente hace poco he estado hablando con un compañero de otro centro y, por ejemplo, lo que se planteó el día de la huelga a ellos, o sea, digamos, a los estudiantes comunes que no están metidos en el mundo de la representación, no les llegó la información y es una cosa que tenemos que hacer autocrítica, mucha, porque no saber llegar a tus compañeros es algo que te hace débil, porque aquí tenemos una masa de gente, una masa crítica muy grande y si toda esa masa crítica pudiera, o sea, pudiera o no, supiera toda la información que por ejemplo yo poseo yo o poseen mis compañeros, pues a lo mejor la cosa sería diferente y en ese aspecto pues hay que valorar lo que hacemos bien y lo que hacemos mal y esta es una cosa que no la tenemos pulida y por lo tanto nuestra intención es que se mejore la comunicación y pues abriendo nuevos canales o incluso por ejemplo nuestra escuela consiguió el curso pasado estar la delegación en el poliforma, esta es una de las cosas que planteamos, que se abran a todas las delegaciones el canal de comunicación del poliforma y eso es una herramienta impresionante, o sea, puedes enviar un correo a tus compañeros y a todos les va a llegar el mismo, no va a haber una información sesgada, todos van a poder verlo y pues consideramos por ejemplo, o sea, queremos potenciar eso, el uso del poliforma, el uso no, que lo tengan primero, porque primero hay que solicitarlo pues es una cosa que potenciaríamos y animaríamos a las delegaciones y que lo usen y también que lo que se plantee desde delegación central que no se quede solo en el delegado, que se transmita, ¿vale? porque es que si lo sabe el delegado pero no lo sabe el resto, tampoco nos sirve mucho, ¿vale? Estamos todavía con la implantación al Espacio Europeo de Educación Superior, en esta línea, ¿qué acciones creéis que deben tomarse? Hombre, pues estamos viendo que la implantación a Bolonia, lo que se conoce como Bolonia, pues está prácticamente siendo un fracaso porque no están habiendo, o sea, las clases están, o sea, hay demasiada gente en las clases, en las clases de prácticas que deberían ser más reducidas prácticamente son iguales, es que lo que necesita Bolonia, que es dinero, es lo que precisamente están recortando, porque para que Bolonia funcione lo que hace falta son recursos y es algo que es lo que se está recortando desde el gobierno central, ha habido un recorte impresionante a la partida de educación y pues es lo que planteamos nosotros, es revisar el, o sea, la forma en la que se implanta el plan, porque si tú tienes un planteamiento pero, o sea, directamente no lo puedes aplicar porque no tienes el dinero necesario, pues hay que darle una vuelta a lo que estás planteando y es lo que queremos empezar a hablar, pues con todos los responsables de ello y pues a mejorarlo de alguna forma, porque si no, los perjudicados van a ser los alumnos y es una cosa que queremos evitar a toda costa. También dentro del ámbito académico habláis de la modificación de la normativa de progreso y permanencia, ¿qué aspectos crees que deben modificarse? Hombre, la normativa de progreso y permanencia a primera vista parece buena, ¿vale? Consigue unos resultados que son, a primera vista, son interesantes, parecen buenos resultados, pero lo que hay que plantearse es a qué precio, ¿vale? Porque si tú estás teniendo unos resultados pero los obtienes a precio de expulsar a los alumnos de la escuela, ¿tú estás mejorando la calidad o simplemente te estás deshaciendo de lo que, o sea, de lo malo? Es como, por poner un ejemplo que está muy de actualidad, muy de, o sea, que es ahora, la tasa de paro es como si para reducirla el gobierno hiciese un plan de decirle a todos los parados que se vayan del país y con ello reducen la tasa de paro, es prácticamente el mismo ejemplo. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿a qué precio estamos mejorando los resultados? Más cosas, aumentar la comunicación externa de cara a la sociedad, a los medios de comunicación, ¿qué iniciativas tenéis en este campo? Pues, como he comentado antes, si ya tenemos una falta de comunicación entre ya nosotros mismos, los estudiantes, hacer ver a la sociedad lo que hacemos, la importancia que tenemos los estudiantes y para lo que valemos, pues es una, es algo que tenemos que hacernos ver y pues para ello crearíamos, o sea, haríamos una comisión de trabajo para ver cómo hacernos ver hacia la sociedad, pues no sé, ahora mismo me viene a la cabeza, pues, haciendo un listado de medios a los que se les puede enviar información para que la publiquen en los periódicos o en las televisiones, pero vamos, todas las propuestas van a salir desde comisiones que se creen a tal efecto con la mayoría de, o sea, se intentará que sean de todas las escuelas, con la participación de todos y para conseguir el objetivo de que la gente sepa lo que hacemos, los logros que consiguen los estudiantes y la universidad, al fin y al cabo. A nivel ya interno, habláis de cambiar el reglamento de la propia delegación de alumnos, ¿qué cambios crees que deberían darse? Hay que darles vueltas para llegar a un reglamento en el que estemos todos de acuerdo y en el que, por ejemplo, también estén incluidas otras, por ejemplo, en el pleno de delegaciones de toda la universidad, aumentar el número de personas, no sé si a lo mejor con los movimientos que están surgiendo ahora en la universidad, pues, invitar a gente de las asambleas o de los colectivos o de las asociaciones, porque al fin y al cabo, cuando en un sitio hay más gente, pueden salir más ideas y más maneras de mejorar las cosas y eso es lo que queremos, que aumente la participación, que haya transparencia absoluta y que todo el mundo conozca lo que hacemos, porque al fin y al cabo parece que somos un grupo de cuatro amigos que nos lo comemos y nos lo quisamos y eso no es así, somos gente normal y corriente, yo voy a clase, hago trabajo, hago lo mismo que todo el mundo, pero más aparte creo en esto y pues por ello me quiero presentar a delegado de alumnos y básicamente por eso, para intentar cambiar las cosas mejor. Tenéis también sobre la mesa la elaboración de un plan estratégico. Lo que queremos plantear es un plan estratégico de acción, de decir, vale, vamos a plantear estas acciones que a lo mejor no se acaban en mi mandato, en el tiempo en el que yo estoy, pero a lo mejor las puede continuar el que sigue. Y pues hemos pensado que tres, cuatro años es un número bastante aceptable para que las propuestas se prolonguen en el tiempo y pues básicamente es eso, el no hacer como de normal pasa en este país, es el pensar para dos años lista, o pensar para este año, pensar para más años porque es algo que sí que van a ver los alumnos, porque el alumno sí que lo va a ver, porque sí que está más tiempo que el que está delegado y sí que puede ver una continuidad y consideramos que eso es bueno para la delegación porque sí que ve como que hay algo sólido, como que hay un proyecto, no como que a lo mejor llega uno y hace lo que le da la gana, y llega el año siguiente y hace lo mismo, lo que le da la gana. No, es un proyecto y lo que queremos es que eso, acordarlo con todos, con todos los implicados en la delegación, y que eso perdure y que luego el año que le toque que se acabe, pues que se haga otro, si los que quieren estar, quieren hacer otro y ya está. Pero consideramos que es algo bueno y por eso lo hemos planteado. Ya para terminar, Francesc, en caso de ser elegido delegado de alumnos de la UPV el próximo 20 de diciembre, ¿quién te acompañará, quién formará parte de tu equipo? Vale, pues como he comentado antes, de momento la gente que tenemos es a Juan García, que es de Alcoy, de la EPSA, como vicedelegado. Tenemos a Joan Peris, de informática, como secretario y coordinador de TICS, que es de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, páginas web. Tenemos a Joana Sittin-Bram, que es de aquí, de arquitectura, como coordinadora de acción social y cooperación y lingüística. Tenemos también a otro chico de informática, que es Luis Murillo, que va a encargarse de la coordinación de infraestructura. Y tenemos a Jesús Sánchez, que es de Bellas Artes, y se va a encargar de la coordinación de cultura y relaciones exteriores. Muy bien, pues ya está, Francesc. Muchísimas gracias y mucha suerte. Vale, muchas gracias. Inma, cuéntanos, ¿por qué quieres ser la próxima delegada de alumnos de la Universitat Politècnica de València? Bueno, por muchos motivos. El principal es porque yo llevo en la representación estudiantil prácticamente desde que soy estudiante. Ha ido parejo en mi vida, en lo que he sido estudiar y a la vez ser representante de estudiantes. Entonces yo creo que es un poco como ya la parte final, ya lo que me faltaba por una parte. Pero sobre todo porque yo creo que puedo aportar muchas cosas a lo que es la delegación, como lo he hecho hasta ahora. Y bueno, también por ilusión, por motivos personales, como estudio o gestión de alguna manera, y es como el modelo perfecto para aprender a gestionar. Pero sobre todo por eso, por la capacidad, por la experiencia en representación que tengo, y por la ilusión y las ganas. Bueno, preséntate, dinos qué es lo que estudias, qué es lo que has estudiado ya en la universidad. Ya lo has dicho un poquito, pero bueno, ¿qué relación tienes con la representación estudiantil en la Politécnica? Pues bueno, yo he estudiado diseño industrial, ingeniería técnica, posteriormente organización industrial, y ahí descubrí un poco ya la vocación gestora, y ahora hago un máster en gestión en la facultad de ADE. Y la representación estudiantil, pues he de decir que llegó un poco a mi vida así por casualidad, pero desde entonces pues me he apasionado, he creído mucho en esto, en todo lo que hacemos, en ayudar a nuestros compañeros, ha sido una motivación muy grande para mí, he aprendido muchísimas cosas, y un poco es eso, ¿no? Lo que he comentado, que ha venido parejo siempre, con todo lo que han sido mis estudios, y la representación. Ha sido hasta hace muy poquito la delegada de alumnos de esta escuela, de la Escuela Técnica Superior de Inferioría del Diseño, y has tenido también relación con la actual delegación de alumnos central. Claro, sí, porque como delegada de centro, pues la conexión, aparte de que tengo buenos amigos, en el resto de delegaciones y también en la delegación central, como delegada de un centro, de una escuela o facultad, la conexión es directa, porque organizamos las permanentes, los plenos, en fin, el contacto es constante, es normal. Bueno, vamos ahora al tema. ¿Cuáles son las propuestas de ti y del equipo con el que cuentas? Son cuatro áreas las que habéis desarrollado. Háblanos primero un poquito de las cuatro y luego entramos ya en detalle en cada una. Exacto. Nosotros consideramos que hay cuatro grandes áreas en las que, como delegación de alumnos, podemos y debemos incidir más, ¿no? En primer lugar, lo que es el área académica, el área de estudios, de ordenación académica, es fundamental, porque al final no nos olvidemos que somos estudiantes, es lo principal. Después, una gran área, ¿no?, que hemos denominado de actividades, formación, un área donde englobará aspectos culturales, aspectos deportivos, en fin, un poco, también aspectos de ocio, ¿por qué no? Y luego tenemos otras dos áreas, una que está más enfocada a servicios al estudiante y también una pequeña parte de acción social y voluntariado. Y la última de las áreas será el área de difusión, web, prensa, un poco la de comunicación, ¿no? Estas son las que hemos pensado, las cuatro áreas. Pues bueno, empecemos primero por ese área académica. ¿Cuáles son los temas en los que os vais a centrar? Bueno, pues como bien sabemos todos, estamos todavía terminando, ¿no?, este proceso de cambio y demás. Pues el principal tema es seguir trabajando en ese cambio, seguir luchando para que las cosas se sigan haciendo bien, en colaboración con el resto de organismos y de instituciones de la universidad. Queremos seguir con una comisión que ya se empezó un poquito el año pasado y es una comisión que reúne a todos los alumnos que forman parte de las CATS de cada uno de los títulos y seguir trabajando con ellos para velar por el cumplimiento de las guías docentes, la aplicación correcta de las normativas, ayudarles en todos los problemas, inquietudes que vayan surgiendo. También consideramos que es muy importante hacer una campaña de difusión para que realmente toda esta información de normativas y demás llegue a los alumnos desde el inicio. Porque, claro, luego te vas encontrando con todas estas cosas así un poco de sopetón y es muy importante luchar para que todo esto sea conocido por los alumnos y usen estas herramientas al favor y en beneficio, que es terminar la carrera en el tiempo y duración que estipula. Aparte queremos hacer también unas jornadas de formación para delegados porque entendemos que la representación estudiantil es muy importante, por eso nos dedicamos a esto y también ahora es un poco difícil porque esto de los grados, las evaluaciones continuas, mucho trabajo diario, es difícil ser delegado a la vez que estudiante de grado. Entonces queremos trabajar también en eso, haciendo jornadas de formación para los estudiantes y después también, como así última propuesta en líneas generales, el tema de los retitulados, de las adaptaciones a los grados, ver cómo se está haciendo eso porque sabemos que hay pequeñas dificultades todavía, es normal, pero bueno, hay que seguir trabajando en ello. Segundo bloque, el de la formación, actividades, cultura... En este caso, ¿qué es lo que proponéis? Bueno, a ver, el lema de la UPV, este de formamos profesionales y formamos personas, a nosotros nos gusta un montón. Entonces, es eso, aparte de ser estudiantes, somos algo más, ¿no?, en cuanto a la formación, lo que queremos es las típicas conferencias y cursos y tal, que se hacían más a los centros, englobar un poco lo que podamos ser más como estudiantes, como profesionales en general, no tanto de la ingeniería específica, como pueden ser cursos de oratoria, presentaciones en público, formación para directivos y tal, que esto lo podemos englobar todos, traerlas de alguna manera a la casa del alumno, intentar buscar profesionales, sobre todo profesionales, ¿no?, que sean buenos en todas estas áreas y en todas estas metodologías y que nos enseñen a nosotros a ser buenos, ¿no?, en ello. Luego, también, el tema de actividades, pues queremos montar un club de debate, realizar torneos de debate, porque creemos que los valores que esto desarrolla, ¿no?, en una persona, las capacidades y competencias que te da son estupendas y, además, fundamentales hoy en día para un profesional, no es solo un ingeniero de despacho, ¿no?, es mucho más. Entonces, luchar también mucho por eso. En cuanto al tema deportivo, también lo contemplamos, tenemos un coordinador de deportes que está ahí ya moviendo cosas para hacer competiciones y demás. Luego, queremos hacer actividades como un grupo de teatro, es decir, fomentar también esa parte un poquito más lúdica, pero que siempre pensando en todas esas competencias que no se adquieren en el aula, sino que hay que trabajarlas después. Eso es un poco el área de actividades. Servicios al estudiante, acción social, importantísimo para vosotros la casa del alumno, ¿no? Exacto, exacto. La casa del alumno es nuestra casa, ¿no?, es así. Entonces, hay que seguir trabajando en la casa, luchar por el mantenimiento de sus instalaciones, como ha hecho la delegación en anteriores ocasiones, los pequeños desperfectos, las pequeñas reparaciones que se tengan que hacer. Luego, ofrecer servicios al estudiante. Queremos intentar la publicación de una revista y, por supuesto, incluir el área de cooperación, el área de acción social, porque en el entorno en el que estamos es fundamental. O sea, no podemos estar al margen de todo esto. Entonces, también notamos que en esto sí, que las delegaciones igual estamos un poquito más flojas y hay que hacer algo respecto un poco al entorno en el que vivimos y ser cooperante de alguna manera es siempre un beneficio muy, muy positivo para todos los que participamos en estos proyectos. Con lo cual... Fomentar también tareas de voluntariado. Exacto, exacto. Fomentar tareas de voluntariado. Tenemos que ver si hacemos un grupo de tipo de payas hospital o algo así y, aparte, también voluntariado y fomentar el compañerismo y la acción social dentro de la propia universidad, participando con el centro de cooperación al desarrollo y demás. Es importante para los estudiantes. Y para terminar, última área a destacar, el de la difusión. ¿Qué falta ahora mismo y hacia dónde queréis encaminarlo vosotros? Exacto. La delegación de alumnos a veces da la sensación que está un poco de espaldas a toda la realidad, ¿no? Y eso no es así para nada. Lo que hay que hacer es dar a conocer la delegación. Es una labor, es una tarea que hay que hacerla. Yo creo que todas las delegaciones se la han propuesto siempre y hay que seguir incidiendo en ello. Hay que dar a conocer la delegación. Los estudiantes, los compañeros, tienen que saber que estamos cerca de ellos, que estamos al lado, para qué servimos, cómo nos pueden utilizar. Eso es una tarea fundamental. Con lo cual hay que darle difusión a tope a tope a la delegación de alumnos. Y, aparte, por supuesto, comunicar todas las actividades que hacemos. Hemos propuesto crear un boletín que dé constancia todas las reuniones en las que asistimos, las actividades que realizamos, las cosas en las que participamos. El alumnado tiene que estar informado de todo ello. Y luego, pues, hemos también pensado que hay que crear un pequeño gabinete de prensa, puesto que en la actualidad, en el entorno en el que estamos, muchas veces hay que posicionarse, hay que sacar notas de prensa. Y no puede estar al azar. Tienen que ser cosas elaboradas, cosas consensuadas, que recojan el sentir de todos nuestros compañeros. Y es una gran área en la que tenemos que trabajar muchísimo y es una de las áreas en las que más queremos incidir. Como decías, uno de los principales problemas es que los estudiantes desconocen, ¿no? Un poco cuál es la función de la delegación de alumnos. Dinos tú, ¿cuál es la tarea del delegado de alumnos de la universidad? El delegado de alumnos está sobre todo para, como su propio nombre indica, representar a los alumnos, ayudarles en sus problemas, canalizar sus inquietudes, ser la persona, el representante, la figura que lleva detrás a todo nuestro colectivo y, por tanto, es eso, manifiesta sus problemas y sus inquietudes. Y es la persona a la que pueden acudir para responder, por ejemplo, no sé cómo hacer esto. Es la persona que, si no lo sabes, pues canalizas toda esa inquietud, esa duda, ¿no? Es eso, el representante. Lo dice la cabeza visible de todo el colectivo del alumnado. Inma, tú eres la que se presenta delegada de alumnos, pero detrás, para hacer todas estas cosas, tienes que tener un equipo y no pequeño, ¿no? Dinos cuál va a ser tu equipo y qué es lo que os mueve, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Una persona sola es incapaz de abarcar todo esto. Se necesita un equipo fuerte, un equipo cohesionado y la verdad es que estamos muy contentos porque yo creo que es la gran apuesta nuestra, es el propio equipo, ¿no? Son un grupo de personas muy responsables. Bueno, con unas ilusiones, unas ganas, nos hicimos ayer unas fotos y las sonrisas son increíbles, ¿no? Entonces, realmente es un equipo... Yo confío mucho en este grupo de personas que estamos creando. Somos de varias escuelas distintas, que para nosotros era muy importante el intentar recoger todas las realidades, el pensar, el sentir de todos. Y, bueno, estamos deseando que cuanta más gente se suba al carro, mejor, porque como has visto, llevamos muchos proyectos y esto, pues, uno solo, diez personas no lo hacen. Cuanto más mejor y cuantos más seamos, más haremos, ¿no? Pero sobre todo buscamos gente, pues, con responsabilidad, pero con mucha ilusión, muchas ganas, que crean la representación estudiantil y creo que todo eso lo estamos consiguiendo, transmitir esa ilusión. Yo creo que hace falta eso, mucha ilusión. La delegación de alumnos central está aquí en el campus de Vera, pero no tenemos que olvidar también los campus de Gandía y de Alcoy. ¿Qué idea tenéis para conseguir también esta integración y que los alumnos de allí también los vean como representantes? De entrada, nosotros querríamos borrar esto de externos, ¿no? Somos campus UPV y la universidad somos todos, por supuesto, Gandía y Alcoy. Entonces, nosotros lo que vamos a luchar es que cualquier servicio, cualquier actividad, cualquier cosa que esté en campus de Vera, sea extrapolable a los otros campus, porque al final, es que es lo que te digo, no creemos en la palabra externos. Nosotros somos campus UPV y queremos lo mismo para todos. Al final, lo que representamos son estudiantes y los estudiantes son iguales aquí que allí. Sí, no contemplamos separación. Por supuesto, en la delegación central tendrán que haber coordinadores de tanto el campus de Alcoy como el campus de Gandía para hacernos llegar, como te he dicho, el sentir de todos, ¿no? Y sus problemas, que por deslocalización geográfica, serán distintos, obviamente. Bueno, Ima, ya nos has ido detallando un poco cuál es esta propuesta, este programa que tenéis. Para darnos, como un resumen, cuál es la filosofía del equipo que tú representas para la delegación de alumnos. Nuestra gran filosofía va a ser contamos contigo. Eso para empezar. Nosotros queremos, como bien te he dicho, acercar al alumnado, al estudiantado, a nuestros compañeros, a la delegación, que se sientan parte de la delegación, porque al final es eso. Somos todos la delegación de alumnos. Eso es un pilar fundamental. Después, como te he dicho, mucha ilusión y muchas ganas, y muchas ganas de trabajar con responsabilidad, sobre todo. Eso es también muy importante para nosotros, responsabilidad, transparencia, claridad. Y en ese programa que queremos difundir, digamos, este Contamos Contigo, esta forma de llegar, va a ser muy importante la responsabilidad de transparencia. Porque si no hay transparencia, si la gente no puede confiar en ti, si no hay gente responsable, capaz de desarrollar todas las tareas, es imposible acercarte a ellos. Entonces, nuestro gran resumen sería eso, Contamos Contigo. Queremos estar cerca de nuestros compañeros. Muy bien, pues muchas gracias, Ima, y mucha suerte. Gracias, muchas gracias a vosotros por la entrevista. Gracias. En las elecciones a delegado de alumnos tienen derecho a voto los alumnos claustrales, los delegados de alumnos de los centros, y tres miembros de la delegación de cada escuela. ¿Pero qué le piden los alumnos al nuevo delegado de alumnos? Desde aquí les lanzan algunas propuestas a los candidatos. Le pediría que hiciera algo de fuerza para tener aulas de acceso libre, y que los alumnos pudiéramos estudiar con ordenadores. Que no es el caso, no lo tenemos actualmente. Como estamos en el grupo ARA, en principio es alto rendimiento, está todo en inglés y demás, pues pediría que los profesores que imparten clase a estos grupos sean autóctonos, es decir, sean de inglesa hablada naturalmente por sus familias, debido a que lo que viene siendo el nivel de inglés actual de los profesores es totalmente nefasto. Entonces yo lo siento mucho, pero te puedo confirmar que he perdido el nivel de inglés debido a estos profesores. Entonces yo agradecería al nuevo delegado que si hiciera presión para que los profesores fueran autóctonos en los sajones, pues sería muy de agradecer. Lo que le pediría al delegado es que sobre todo respeten las titulaciones antiguas porque nos están jugando mucho con nosotros y se están olvidando de nosotros por los nuevos grados. Entonces que nos sigan teniendo en cuenta y nos valoren como antes, que al fin y al cabo somos titulaciones importantes. Y eso es lo que más le pediría al nuevo delegado de alumnos. Principalmente, sobre todo, que tengamos más voce en el rectorado. Porque sobre todo este año hemos presentado varias quejas, incluso a lo largo de los años que llevo en la universidad pues siempre ha habido ciertas cosas que nos hubiese gustado cambiar y siempre han caído en saco roto. Porque a no ser que te exijan que seas ciento y la madre, que firmando un montón de papeles parece ser que los derechos individuales no se tienen muy en cuenta. Entonces si el nuevo delegado es capaz de hacer que valgan un poco más nuestras voces, pues agradecería. Yo, ante todo, al nuevo delegado aquí en Saga pediría que nos ayudara a todos los alumnos, que nos representara y que a todas las delegaciones nos tratara por igual. Las elecciones a delegados de alumnos se celebran el 20 de diciembre y ese mismo día, a las 9 de la noche, se conocerán los resultados provisionales. Tras el periodo de alegaciones, el resultado definitivo será oficial el día 11 de enero de 2013. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!